Nunca es muy temprano para estimular y comunicarte con tu bebé, inclusive desde el embarazo. Y justamente me encuentro con la doctora Socorro Sánchez. Ella es directora de Escuela para Embarazadas y vamos a hablar con ella este tema. ¿Qué tal, Socorro? ¿Cómo estás? Hola, Tony. ¿Qué tal? Buen día. Cuéntame, ¿por qué es tan importante estimular a nuestros bebés, inclusive desde la pancita? Sí, la estimulación prenatal es muy determinante para el bienestar del embarazo y para estimular las conexiones nerviosas del bebé desde la pancita, obviamente. ¿Y cómo lo trabajan aquí en Escuelas para Embarazadas? Bien, nosotros tenemos dos partes de la estimulación prenatal. Uno es el vínculo y lo otro es fortalecer o establecer el amor que se tienen entre mamá, papá y bebé, ¿no? ¿Y desde qué etapa del embarazo, desde qué semana del embarazo se pueden empezar a comunicar con sus bebés? Sí, al inicio es, ni bien la mamá sabe que está embarazada, es muy importante que ella primero reconozca su embarazo, acepte, porque no todo embarazo es esperado planificado, ¿no? Pero comunicarse, vincularse con su niño al comienzo, sentirlo y ya después que su oídito va desarrollando, ya le puede hablar, ¿no? Más o menos es el cuarto mes de embarazo que el niño ya su oídito desarrolla. Y aquí veo que lo trabajan con los papás, ¿verdad? Sí, sí, sí. El papá es muy importante en el buen desarrollo del embarazo. Nosotros acá trabajamos mucho lo que es armonía de embarazo y el papá es el que armoniza realmente el embarazo, ¿no? Pero también tenemos el corte de mamás que no es el papá, ¿no es cierto? Entonces damos muchas fortalezas a la mami y también crear un entorno adecuado, un entorno exterior, el propio bienestar de ella. Y también vigilar el embarazo en todas las complicaciones probables que hubiera, como por ejemplo la preeclampsia que daña mucho a bebé, ¿no? Son bebés pequeñitos, dañan la placenta, etcétera, ¿no? Entonces desde la estimulación prenatal trabajamos dos áreas. Lo que decíamos ya, la vinculación y el otro es estimular las conexiones neuronales del bebé, las sinapsis neuronales del bebé desde el vientre a través de diferentes metodologías. Y cuéntame esas metodologías, ¿qué tipo de ejercicios hacen? Sí, allá nosotros tenemos mucho el corte científico, ¿no? De todos los métodos que usamos, el que más fortaleza le damos es la música, ¿no? Con la musicoterapia, utilizamos músicas, canciones de cuna, infantiles y bastante sobre Mozart, canciones clásicas, ¿no? Que tienen gran evidencia médica que van a estimular a bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!